¿Por quién dio el primer paso? No estoy autorizada, no estoy autorizada. No. Dale, ¿por qué está mirando? Después le das un premio. No, no. ¿Qué no va a ir a autorizar? Está trabajando el chico, ché. Tú eres independiente y autónoma, tú puedes decir lo que quieras. Obvio. No, no me van a creer, pero fue al mismo tiempo. ¿En serio? Sí, fue muy loco. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque estuvimos, pero le dimos rato como amigo, 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 amigo. Le dimos, le dimos, le dimos. Después le dimos, le dimos. Ya nos quedó claro. Ya nos quedó claro. Claro, gracias a Dios, Paula, y que Dios te voy a mucho tiempo más. Pero estuvimos, claro, y fue de repente un día después de un evento que tuvimos, no sé qué. Yo fué junto a una gal, a una alfa. A varias fuimos, sí. Y es que yo me acuerdo que... A la de Copiwe. Es que la primera fue la de Noche. No, 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 antes. La de Noche. Claro, pero fue como vamos como amigos, caché. Como mi hijo, ché, ¿con quién vas? Sola. Vamos, vamos. Ya, pero ¿cómo empezó el romance? Ya, se vieron en una reunión de trabajo, tú nos encontraste guapones, etcétera. ¿Quién empezó a jotear aquí el primer? No, porque la reunión de trabajo, ahí te estoy explicando, ¿no me estás escuchando? Empezamos a hablar de trabajo, nos conocimos ahí trabajando, y el primer día ya nos quedamos charlando hasta las 3 de la mañana, porque pegamos muy buena onda, pero yo recién me separaba, hacía un poco tiempo, él también, y como que estábamos choreados cada uno, por supuesto, no queríamos nada con nadie. Y después pasó un rato largo, unos meses que no nos vimos nada, pero yo estaba haciendo la teleserie, bueno, ahí había una persona en común entre nosotros que decía, ustedes son uno para el otro, ustedes son uno para el otro, y yo, no, no, y él por el otro lado, no, no. Y así fue mucho tiempo esta persona insistiendo, que le dijimos, vos sos la madrina, claramente. ¿Quién es? La Celestina, ¿cómo le decís? Sí, una amiga, entonces. Y bueno, nada, ahí pasó el tiempo, y después fuimos a Lucho, como amigo, nos divertimos, la pasamos. ¿Y de Lucho hubo algún vez? No, nada, 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 sincero onda, ¿entendés? Éramos amigos. ¿Y con una tomadita de mano? No, nada, nada. Pero espérate, ya no hubo nada, tú, en tu fuero intento, en tu fogosidad. Ya, 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 cuando llamabas, porque era de aquí, ¿verdad? Eso cuando tenía un mensaje, ay, se te aprieta la guapa. No tanto, porque era, era, éramos, nos teníamos tanta buena onda y éramos tan amigos que yo creo que ninguno de los dos quería perder eso, ¿entendés? Era como, entonces, era como, ay, no, mejor seamos amigos, por dentro. Pero había una atracción física clara, ¿no? ¿Le zapiaba ahí el WhatsApp a ver si estaba en línea y no te escribía? No, yo dejé el psicopateo, lo dejé hace años. ¿Cambi, querías decir algo? No sé, yo creo que esto no va a funcionar. ¡Qué mierda! No, no, ya, a mí me encanta. ¿Podemos juntar hoy? Ya, a mí me encanta que de amigos pasaron a pareja, como que confío mucho en eso. Porque a mí me da miedo esto que cuando son pareja y se transforman en amigos. Eso es como más freak. Pero que pases de amigos a pareja me encanta porque hay como otra confianza. Sí, hay otra confianza. Es como que, ahí está, es lo que dice la cami, porque ninguno tuvo que ser como, viste que las mujeres cuando nos gusta a alguien, que nos comportamos así, estamos derechas. No, pero él era tal cual, cada uno era tal cual. No tenía que fingirse, era así como... ¡Reíble, qué linda zafón! ¡Ay, qué linda cosa, mire, qué linda cosa! Porque yo nunca... Oye, ya me... Yo nunca me pasó esto. Yo quiero saber el primer beso. No, le pongan por el primer joteo. No, le pongan por el primer joteo. El primer joteo, ¿cómo fue? Los primeros mensajes. Hola, ¿cómo estáis? ¿Al tiro se nota una tensión sexual? No le pongan palomo. Sí, sáquenle palomo. Y no pongan que cuenta detalles, ¿no? A grandes rangos. ¿Qué es el coquino? Los detalles no se pueden saber. Eso es que se ha echado. Póngale coco. Por cocodrilo. Sí, ustedes dicen que es amor de cocodrilos. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo de normales, que son los cocodrilos, que es un grupo de amigos que tenemos. Y nos pusimos los cocodrilos porque el presidente de los cocodrilos es Luis Andaur. Ah. Perfecto. Entonces fue como cocodrilo. Y nació ahí la relación también. Y el primer beso, ¿dónde fue? En mi casa. ¿Y cómo? En mi casa. ¿Fuiste tú que le hiciste? No, no, fue mutuo porque veníamos de un evento, qué sé yo, y como que ya veníamos, ya había tensión sexual, hacía rato, pero no pasaba nada y como que no sé, ¿qué quise hacer? Yo estaba nerviosa, estaba nerviosa y como, che, ¿quieres tomar el bueno o no sé qué? Y me paré, justo se paró y me dio vuelta y pum. ¡Qué emoción! Eso fue en tu casa. Y nunca me damos un beso. ¿No te escuchas? Y ese beso no se paramos más. Y ahí te gustó. Y él me había dicho, él me había dicho, no sé, no damos un beso. No, no, no. ¿Hicieron el amor? ¡Ah! ¿Qué pasa eso? ¡Ah! ¡Ah! Es que estamos hablando de esa ruta. Sí, pero me aburra, ¿sabes? Siempre piensas que hay una mujer virgen acá presente, ¿verdad? Fíjate. No, pero espérate, ¿le soltaste todo en la primera noche? No voy a contar nada de eso que ustedes están preguntando. Oye, como la chica guayo que decía, creo que lo vi en una entrevista, que ella decía, claro, que con su marido cuando lo conoció, porque las amigas dicen, oye, pero si te agarras solo una, no sé, pero ¿qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vérenlo! ¡Vean mi próxima rutina! ¡Ah! 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 No, 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 estoy muy contenta. ¡Ah, ya! Es que me acosa porque yo nunca a mí, nunca me, se habló de mí de una relación mía entonces se me pone nerviosa el camita. Oye, ¿y conoces a tu familia? Porque yo sé que tú tuviste que viajar. ¿Cómo está tu papito? Está, está luchándola. Bueno, mucha energía para él, mucha fuerza. Pero él conoce a tu familia, te acompañó. Hizo algo muy lindo, Daniel. Yo estaba en Argentina, en la clínica con mi padre, instalada a su lado. Y llegó de sorpresa. ¡Ay! Me dijo que estaba en un evento. ¡Que aprendan con un hombre! ¡Uy, a mí también se va a morar! ¡Sí! Estaba en un evento, me dijo que estaba en un evento camino a San Antonio con su productor. Y yo, ya, ¿qué? Que les vaya bien, y no sé qué. Y entonces yo bajé, estaba mi mejor amiga de Buenos Aires, que también fue de sorpresa acompañarme. Y fuimos a tomar un café a la esquina, viernes a la noche. Estaba destruida, aparte, imagínate, en clínica. O sea, lo que menos pensabas en arreglarte. Ni siquiera me había mirado en un espejo, estaba sin comer, sin dormir, hacía días. Y fuimos a tomar un café, vengo de vuelta. Fue uno de los días más tristes para mí en Argentina ese día, por diferentes cosas que pasaron. Y voy entrando a la clínica por la guardia, pues ahora está... Acá se dice guardia también, ¿no? La parte de urgencia, digamos. Sí, sí, sí. Ya, estaba cerrada en otra parte, se entro por ahí. Y lo veo... Y veo a Daniel y lo miro así. Me parece a Daniel. Me pareció a Daniel. Y seguí a mi mano. La salida es el loco. Y me pareció, me digo, ¿qué haces acá? Aparte, como que no entendía nada mía tonta lo que no había comido, qué sé yo. Y yo era como, si está pensando Antonio, ¿cómo hizo para que me haga cara? Como que no entendía nada. Mira. Así que llegó ahí con su bolsito el fin de semana. Qué lindo. Ese es tu papito. Ese es mi padre. No, el cosito le mandamos toda la buena onda en el cosito. Cuando conoces esta historia es como que uno dice, es tan fácil hacer feliz a una mujer, ¿no? Ay, ¿cómo es? Tú ya sabes que en otro día yo no es nadie. Pero ojo, difiero con algo. Ojo, no todas las mujeres. Porque hay muchas mujeres que, sobre todo las minas de hoy, están, se fijan mucho en la plata. Hay otros tipos. Hay otros tipos y en qué le da cambios. Yo soy una mujer, como dice mi papá, mi papá me crió haciendo. Yo soy una mujer a la antigua. A mí me gustan los detalles. Soy muy romántica. Es que eso te va a decir. A mí no me hace feliz un anillo de brillante. A mí me hace feliz una sorpresa que me acompañó en la clínica. Es un tipo que... Que te pueda leer. Alguien que te viene conociendo. Que se vaya a sentar con vos al piso. O sea, literalmente estábamos en pisos sentados en la clínica y él al lado mío. Para mí esas cosas es lo que me interesa. Es que eso te voy a decir. Los detalles me parece que son tan indispensables. O sea, ahí te das cuenta la sensibilidad de Daniel. O sea, darse cuenta que para él, o sea, para ti, era demasiado importante que él estuviera como apoyo. Porque tampoco puede hacer mucho. Pero que estuviera presente con su gesto. ¡Bien, Daniel! ¡Bien, compadre! Yo se lo dije y por él lo cuento porque aparte a mí, yo estoy muy orgullosa del hombre que tengo a mi lado hoy. Y le he pasado mal y he hecho muy malas elecciones en mi vida. Pero creo que por primera vez supe elegir. Y sobre todo le dije, a mí se lo agradezco mucho porque pude ver sonreír a mi papá de vuelta. Porque también te ves feliz a ti. Yo creo que los papás sabemos cuando nuestros hijos, aunque sean grandes, están bien. Y yo creo que eso es lo que ve tu papá. Que dirías que tu serra y un hombre que es capaz de hacer ese gesto de amor, no solo habla bien de él. Habla bien de ti también, porque significa que te lo mereces con tres. Sí, a mí mi papá me dijo... Te mereces ser bien amada. Además se nota, perdón, para que tú dices, estoy orgullosa del hombre que tengo al lado. Eso también es un gesto importante que él va a valorar. Entonces, cuando lo dices, le dices lo digo. En serio, también es importante. Él es súper romántico, ¿no? Mamón, ¿es tirado para Mamón? Es que es como que lo que él se ve. Es que no, o sea, es que no sé qué será mamón o no, pero es que yo soy muy así también. Él es muy sensible y muy romántico y yo lo soy también. Como que yo siento que cada uno hemos vuelto, hemos aparecido en la vida del otro a sacar lo más lindo de cada uno. ¿Yani y tu papá pudo conocerlo? No conozco el detalle de lo que tiene tu papá, pero ¿pudo conocerlo? Sí, papá está internado, está en la clínica, está en una difícil situación, pero él está consciente y todo. Y como yo le dije, yo le agradezco porque volví a ver a mi papá a sonreír con los ojos. Y Daniel me dijo, yo vine porque quería conocerlo y para que tu papá se vea que vos ya no estás sola. ¡Ay, muero! Y eso para mí es esencial, o sea, sé que mi papá, después de verlo y de conocerlo, mi papá se sacó una mochila grande. ¡Qué lindo! Oye, mira, yo de verdad me emociona. Y que los hombres sepan que las mujeres que somos fuertes también necesitamos. Necesitamos alguna conmigo. Queremos descansar alguna vez, es verdad.